Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. Agradecemos que nos acompañen en este programa llamado Compartiendo la Palabra, en el cual vamos a escuchar la lectura del Evangelio que corresponde al día, y luego un breve comentario para que este mensaje podamos aplicarlo a nuestra propia vida. Y hoy reflexionamos que mientras estamos en esta tierra, nuestra misión es amar y servir. Creo que son las dos cosas más importantes de la vida, ¿no? No sabemos cuándo vendrá el Señor. No conocemos el momento del encuentro definitivo con Él. La única forma de estar preparados y mantener la vigilancia es el amor y el servicio. Como dijo San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida te juzgarán en el amor. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. Jesús habló diciendo, ¿Cuál es, entonces, el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz. Feliz, aquel servidor a quien a su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús nos invita a que estemos atentos, despiertos y vigilantes, porque no sabemos a qué hora ni qué día vendrá el Hijo del Hombre. No es un evangelio propuesto para nutrir el miedo, es decir, para alimentarnos el miedo. Está ahí para que permanezcamos fieles, para que seamos administradores sensatos, que no permiten que sus actos los definan como hipócritas. Él quiere que cambiemos, no como oraban realmente los fariseos. Estar atentos y vigilantes es permanecer en el amor de Dios, es vivir santamente, es ser compasivos y misericordiosos. No se trata de hacer las cosas por si acaso, con miedo o desconfianza. Se trata, eso sí, de vivir el espíritu evangélico y de permanecer unidos en el amor. Hermanos, el evangelio de hoy presenta la imagen de la venida del Señor. Pero sin llegar a ese extremo, ni a considerar que debemos vigilar porque puede sorprendernos la muerte, como interpretarían algunos. Debemos tener una constante vigilancia de cómo asumimos la vida de fe por la que hemos optado. Porque lo que creemos no es para presentar el último día, sino para expresarlo durante toda la vida. Hoy hacemos esta oración. Padre Dios, ayúdame a entender que la vida merece ser vivida si le doy sentido cada día y si construyo mi futuro definitivo a través del amor a ti y en el servicio a los hermanos. Hermanos, mañana estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y hoy nos vamos con esta reflexión, después de tantas palabras que hemos dicho. Estemos en vela, esperando, trabajando por el reino con amor, sirviendo a los que nos necesitan, porque no sabemos el día que vendrá nuestro Señor. Muchas gracias por escucharnos, que Jesús los bendiga.